¡Que viva la lucha de las mujeres! Un momento que ya incluso me daba miedo salir sola. Desde que cumplí nueve años me empezó a crecer el pecho. Ahí me sentía amenazada todos los días, cada vez que iba al colegio y volvía. Eso fue a más y a más, ya fueron agresiones y eso duró como dos años o así, hasta que ya conseguí salir de ello. Intentas olvidarlo, pero siempre está bien. Llego al menos en arme en medio de la clase. Porque si tienes mucho dinero, eres igual que un slet. Y si tienes mucho dinero, te miras también. Ya, miras también miras a los niños, porque no puedes ver nada. Y eso es lo que quieren. Rechazo tanto laboral, rechazo familiar, machismo, micromachismo. Hace unos cinco años me echaron algo la bebida y me violaron. Muchas veces sabes que está pasando algo, pero no sabes qué está pasando. Exacto. Pues a lo mejor sí que te das cuenta de que vives en una situación de desigualdad, pero no le pones nombre a eso. Incluso, a lo mejor hasta que no hablas con otras mujeres, no te das cuenta realmente que es algo colectivo y no individual. Tú tienes que ser alguien, tienes que hacer algo, tengas el cargo que tengas. O sea, que todas estamos en la misma lucha y unidas en la misma dirección. Que estamos en una democracia, estamos en Europa y que aquí las mujeres son tratadas de diferentes maneras. Conversar con las personas, que todos somos iguales, que la mujer también tiene que ser muy valorada en el mundo. Digamos que considera la gente, la importancia y el respeto entre casi todos, o sea, en plan seres humanos. Ahora con el 8M está habiendo una movilización increíble por parte de muchísima gente, pero luego tú sales a la calle y queda mucho por hacer realmente. No conozco ninguna mujer que no se haya sentido, sino en una situación de riesgo real, sino en una situación de acoso. Todavía no he conocido nunca ninguna que me haya dicho a mí, nunca me han metido mano. Si es cierto que yo creo que las cosas están avanzando y están avanzando para bien y cada vez somos más las que nos comprometemos y las que tenemos una lucha, pero queda mucho por hacer. Eres feminista, no eres feminista, quién eres, qué haces, qué no haces, ¿no? Y yo siempre digo que ojalá le hagan estas preguntas también a hombres de la industria, hombres que no sean de la industria o artistas masculinos. Esto de darle valor a algunos más que otros o de darle valor siempre va a tener gente desgustada, gente que está a favor y todo eso. Yo creo que será casi lo mejor llegar a un acuerdo medio, que todos somos personas, todos merecemos lo mismo. El objetivo último de MIM es desaparecer como asociación porque habrá significado que habremos conseguido que mujeres y hombres estemos en igualdad de condiciones. No sé si lo veremos nosotras. Pero no creo que... De momento seguimos. Intentamos equilibrar y que no sea tan injusto, que no sea tan desequilibrado porque no hay justificación posible para que sea como es. O sea, igual hace 30 o 40 años, bueno, había justificación. Ahora mismo, con la capacitación de las mujeres, la trayectoria y el talento, realmente no está justificado que el desequilibrio sea tan y tan profundo. Entonces, todo lo que podamos hacer para que se vea dónde está el desequilibrio e intentar corregirlo es una pequeña conquista o una gran conquista. Somos más valoradas que mi país, mi Ecuador. Mi Ecuador el hombre es machista y no nos valoran tanto como aquí. ¡Sola, borracha, quiero volver a casa! Esto yo lo asimilo siempre a un asfixio que yo he tenido, que era muy buen asfixio. La contrataron en el filián de un equipo de fútbol, que no voy a decir su nombre porque es muy fuerte. Y la echaron porque los jugadores dijeron que se distraían porque era una mujer. ¡Qué fácil, qué fácil se distraen! Y la despidieron. Muchas veces en el empleo, en la casa, que la mujer siempre tiene que estar en casa cuidando a sus hijos y el hombre tiene que trabajar. Como decíamos el otro día, es una máquina que está muy bien conformada y en el que nosotras estamos doblemente explotadas. porque estamos explotadas como mujeres y como obreras. Ella, que puede ser mi hija, tenga que luchar por lo que lucharon nuestras abuelas. Entonces, claro, tiene un punto emocionante compartir generacionalmente el proyecto, pero también tiene un punto decepcionante no tener que estar... Pero bueno, estamos en un momento histórico. Yo creo que es una lucha que se va desarrollando conforme la sociedad va avanzando en diferentes campos y en algunos, a lo mejor, estamos retrocediendo. En países como Estados Unidos, las mujeres están también hablando ahora, ¿no? Por ejemplo, el Me Too, con la campaña del Me Too. Pero es que tú te vas a la India o te vas a África y olvídate de... olvídate del abismo que hay en relación mujer-hombre, ¿no? Dejar toda mi familia, toda mi tierra, es bastante distinto. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo! ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo! Pero creo que por ser mujeres muchas veces nos boicoteamos porque creemos que no somos capaces de hacerlo, porque nos han dicho que no somos capaces de hacerlo. Cualquier cosa que tengáis en la cabeza se puede hacer. Es una mierda porque te vas a tener que empoderar de más para poder hacerlo, ¿sabes? ¿Qué quiero decir con esto? Que si ya nos ponen trabas hay que cargárselas, ¿sabes? Y tenemos que coger la fuerza que tengamos y multiplicarla por 10.000, porque no nos lo van a poner más fácil. Dicen que los hombres con un 60% de capacitación para un empleo se presentan. Las mujeres necesitamos un 90%. Bueno, pues tenemos que vendernos igual de bien que los que tienen solo un 60% de capacitación, porque si ellos pueden nosotros también. Y tenemos que poder ser normales, incluso del montón, porque no se puede ser siempre excelente. Los hombres que copan los puestos de dirección en las empresas, en la industria, en cualquier lugar, no son excelentes todos, solo son hombres. ¡9,9,10! ¡3,9,6! Somos el 52%, el 52% no puede ser excelente ni brillante siempre y en todos los ámbitos. Simplemente tiene que tener el derecho de estar como el otro 48%. Con forma más creciente te vas dando cuenta, ¿no? En plan, en muchísimos ámbitos está que tú tienes unas diferentes situaciones de tus compañeros. Y eso se nota en clases, se nota en la calle, pero sobre todo yo lo he descubierto por eso, sobre todo por gente con ciencia que te habla. Entonces también a nivel familiar. Bueno, yo como artista, que creo que es la que puedo dar mi opinión, yo he tenido varias situaciones bastante desagradables. Y creo que como yo, un montón de compañeras más. He tenido un montón de situaciones agradables, pero la mayoría son muy complicadas. Y bueno, yo tengo un grupo todo de mujeres y la mayoría es una lucha. Tienes que pelear porque ellos creen que saben más que tú, porque tú no estás capacitada, porque ellos entienden que tú no estás capacitada para saber cómo tienes que ir, ¿sabes? Es más complicado, además, si la banda no tiene nombre. O sea, yo me muevo en el escenario, ¿sabes? Y yo todos los fines de semana donde voy con una banda, más o menos tengo un roce con alguno. Alguno que le molesta que le diga que tiene que poner las tarimas donde tienen que ir, o hace el fin de semana pasado que le dije al técnico de sonido que era muy lento, o que buscas una llave, una Leatherman, no sé qué decir. Ellos no lo gestionan todavía bien, ¿sabes? Pero es que eso no es porque te dediques a la música. Eso viene porque está dentro de ti y porque tienes que cambiarlo, ¿sabes? O sea, que no estoy demonizando a los compañeros de la música, sino que en los puestos de trabajo que consideramos o consideran más masculinos, ¿sabes? Como puede ser un técnico de sonido, el problema está más arraigado, ¿sabes? Porque en el mundo de la comunicación, pues no pasa. Hace bastante tiempo también era su momento porque había muchas más cosas que romper, ¿sabes lo que te digo? Se habla mucho más del tema en comparación con cómo iba subiendo antes. Hace cuatro o cinco años escuchaba muchísimo menos hablar del tema que ahora mismo. El que nos tengan un poquito de miedo, el que de repente… ¿Existir? Claro, existir y que de repente a la hora de, y esto nos lo han dicho programadores, a la hora de pensar en un cartel digan, uy, que no tengo aquí… Hay otros que les da igual, ¿eh? Pero digan, uy, es que yo no tengo aquí mujeres programadas, ¿qué pasa, sabes? Y le hacemos hacerse a sí mismo esa pregunta, ¿por qué? Sobre todo es normalizar el que un cartel sea mixto, ¿no? No quiere decir que sea 50-50, ¿no? Sino que haya visibilidad tanto de hombres como de mujeres, bandas de hombres como de mujeres, ¿no? Y que para un programador o programadora sea normal el que haya mujeres y hombres actuando y que haya mujeres y hombres detrás trabajando. A mí lo que me da miedo es que el feminismo sea una moda, porque yo creo que el 2017 es el año feminista, o sea, eso yo creo que está… 2018. 2018, y me da un poco de miedo lo que hablábamos del pinkwashing, ¿sabes? Que la gente se suba a un carro y de repente pasemos de moda, o sea, que seamos como un conflicto bélico, siempre digo lo mismo. Yo no creo que haya vuelta atrás, yo creo que, bueno, que es un momento que hay que aprovechar y que habrá quien lo haga por moda, más que por moda, por ser políticamente correcto, porque no creo que el feminismo pueda ser jamás definido como una moda, pero sí solo por cumplir el expediente y ser políticamente correcto, pero yo creo que una vez que ciertas dinámicas se rompan y esas inercias se rompan también y se reconduzcan, yo creo que habrá, y espero, confío y deseo y exijo que haya un antes y un después. Lo que digo siempre, que no hay que cogerlo como un tema de guerra entre hombres y mujeres, es un asunto donde tenemos todos que llegar de acuerdo y hacerle, es que proteger tanto el hombre como la mujer y hacerles al mismo nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!